Jambor, escucha por favor lo que te tengo que decir Lo nuestro no puede seguir como hasta ahora Siempre escondiendo nuestro amor, tú a cuanto más no puedes ser Aunque te tenga que perder, pero me marcho No es nada fácil para mí, porque te amo solo a ti Sé que la quieres más que a mí, cuánto me duele Te dejo libre sin rencor, puedes marcharte sin temor Solo el recuerdo quedará de nuestra historia Alguna foto y nada más, algún poema Guarda en silencio nuestro amor en tu memoria Te dejo libre sin rencor, puedes marcharte sin temor Solo el recuerdo quedará de nuestra historia Alguna foto y nada más, algún poema Guarda en silencio nuestro amor en tu memoria Siempre escondiendo nuestro amor, tú a cuanto más no puedes ser Aunque te tenga que perder, aunque te tenga que perder, pero me marcho No es nada fácil para mí, porque te amo solo a ti Sé que la quieres más que a mí, cuánto me duele Te dejo libre sin rencor, puedes marcharte sin temor Solo el recuerdo quedará de nuestra historia Alguna foto y nada más, algún poema Guarda en silencio nuestro amor en tu memoria Te dejo libre sin rencor, puedes marcharte sin temor Solo el recuerdo quedará de nuestra historia Alguna foto y nada más, algún poema Guarda en silencio nuestro amor en tu memoria Saludos desde acá, desde ADX, el mejor lugar para que vos Vengas, cantes y disfrutes de un ambiente espectacular y un sonido único Gracias por ver el video Gracias.